De Bildu pedimos dos comparecencias al responsable del área de seguridad ciudadana, Tomás del Hierro, una que tenía que ver con el conflicto vecinal existente en la plaza Doctor Fleming, en Zabala, y otra que tenía que ver con las actuaciones policiales que se han realizado en dicha plaza. Respecto a la primera de las cuestiones de la comparecencia, bueno, se ha confirmado un poco lo que Bildu ya sabía, que realmente es un problema y un conflicto vecinal que tiene que ver con un problema de ruidos y así se ha desprendido de un diagnóstico que ha realizado el Observatorio de la Convivencia que está dentro del área de seguridad y así nos lo ha confirmado el propio área de seguridad, que es un problema de ruidos, es un conflicto vecinal. Entonces, a partir de ahí creemos y volvemos a insistir en que es necesario separar los temas. Una cosa es un problema de conflicto vecinal, de ruidos, con problemas de delincuencia, que es necesario separarlos para tratarlos además de manera diferenciada y no juntarlos porque lo único que se produce a la hora de juntarlos es estigmatizar a las personas y vecinos y vecinas que viven en esos barrios y al propio barrio. Entonces consideramos que es importante separar ambos cuestiones. Y en este caso además, confirmado que es un conflicto vecinal provocado por el tema de ruidos, porque así nos lo ha dicho el propio área de seguridad ciudadana, consideramos, reiteramos la necesidad de esa mesa de trabajo que propusimos en su momento donde participaran todos los agentes sociales, todos los agentes vecinales, donde fueran invitados vecinos organizados e inorganizados, también incluyendo a personas de origen africano que son vecinos de la zona. Creemos que la mediación y el diálogo es la única manera, el único instrumento posible para solucionar este conflicto. Y respecto a otra de los temas, que también habíamos pedido una comparecencia para que nos explicara un poco las actuaciones policiales, una de ellas la que se produjo también en el 28 de septiembre, en esa misma plaza, también ese diagnóstico que ha realizado el propio área de seguridad, y el propio Observatorio de la Convivencia nos ha dicho que hay personas, vecinos y vecinas del barrio, que consideran que algunos agentes se extralimitaron en esas actuaciones. Es decir, que hay una idea de que hay extralimitación por parte de algunos agentes policiales. Y en este sentido, desde Bildu insistimos en la necesidad de establecer protocolos de actuación de la policía local, protocolos que recojan aquellas recomendaciones que ya fueron establecidas en un informe que hizo el Ararteco en el 1998, en el que establecía que eran necesarios establecer mecanismos de control y herramientas para un poco hacer un seguimiento sobre posibles actuaciones o conductas policiales que no serían que se extralimitaban. Es necesario establecer esos protocolos. Entonces, en este caso, le hemos pedido a Tomás del Hierro, como concejal del área de seguridad ciudadana, que ponga que inicie de oficio una investigación que investigue lo que sucedió ese día, el 28 de septiembre, en función también con la queja presentada por Sor Racismo, en el que se recogen numerosos testimonios, en los que no coinciden un poco con el atestado policial y en el que se ve claramente que sí hubo extralimitación por parte de algunos policías. Creemos además, y lo volveremos a insistir, que el uso de la fuerza tiene que ser el último recurso y el último medio para resolver una cuestión como este conflicto. Por eso volvemos a apostar por la mediación, por el diálogo y como la única manera de resolver este conflicto en concreto y cualquier otro. Y volvemos a asistir en la necesidad de protocolos de actuación de la propia policía municipal.